Hace apenas unos momentos el periodista Manuel López San Martín dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya fue detenido el agresor del reportero Juan Manuel Jiménez, se trata de Luis N. Tiene 24 años este atacante infiltrado el viernes pasado en la protesta por la violencia hacia las mujeres. Una vez que las autoridades se pronuncien al respecto, pero bueno, ahí está el reporte, ya fue detenido este sujeto que agredió al colega ahí en esta manifestación del pasado viernes. Y antes de vencer el plazo legal, los productores y exportadores mexicanos de tomate alcanzaron un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos que suspende la investigación de dumping que se realizaba en contra de este producto. Una vez que entre en vigor el nuevo acuerdo, las exportaciones de jitomate mexicano podrán realizarse sin pagar aranceles. El subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, celebró este acuerdo. Nina Cervantes, ¿qué más nos tienes? Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se está negociando con el crimen organizado. No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina. No tenemos esa relación. Sí, en el Plan Nacional de Desarrollo, estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que derivado de una denuncia por lavado de dinero y corrupción, se congelaron las cuentas bancarias de Juan Manuel Flores Satie, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación. Detalló que en total son 17 las personas físicas y morales relacionadas. Y sobre el caso Carlos Ahumada, la Fiscalía General de la República aclaró que el empresario no ha sido exonerado del delito de defraudación fiscal por más de un millón cuatrocientos mil pesos, por lo que en un plazo de 60 días se entregará la solicitud formal de extradición a Argentina. Actualmente, Carlos Ahumada está en libertad bajo coacción juratoria, lo que implica que no puede dejar su domicilio por más de 24 horas sin avisar a un tribunal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en proceso de finiquitar con las autoridades capitalinas los contratos que tiene con diferentes empresas para que se le entregue la construcción del tramo de la Ciudad de México del Tren Interurbano México-Toluca. El señor presidente ha dado instrucciones para que la parte de la Ciudad de México se entregue a la Secretaría para que la Secretaría se haga responsable de todo ese tramo. Estamos en ese trámite para que finiquite la Ciudad de México los contratos que tenía con las diferentes empresas y nos entregue la obra en el caso que está para que nosotros la continuemos. Eso será ya de inmediato. El Servicio de Administración Tributaria anunció que abrirá una investigación respecto a los extintores que fueron vendidos por sobreprecio entre 300 y 400% a dependencias de gobierno. De acuerdo con información que obtuvo Grupo Imagen, el denunciante pide que en caso de que se compruebe que las empresas Fuego Fin y Promex extintores vendieron con sobreprecio sean sancionadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está muy lejos de la recesión. Esto cuando varios indicadores alertan de un posible frenazo a corto plazo de la mayor economía mundial. El mandatario además pidió calma y aseguró que el que se utilice la palabra recesión le parece inapropiado. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.